vamos a cerrar los picos de la parte de las mangas de la parte del frente y de la parte de atrás ok aquí tenemos los tres puntos altos en el primer punto alto aquí vamos a poner el hilo ok es muy sencillo llenar esta esquina que tenemos aquí son dos vueltas nada más aquí tengo el hilo anudado así lo va a hacer en cada pieza dejo una cadena está anudado el hilo en el tercer punto alto en el espacio de cadena vamos a tejer medio punto doble y tejemos siete puntos altos vamos a tejerlos el primero no extenderlo mucho para que quede la misma altura del anterior un poquito solamente aquí vamos a tejer los seis siguientes puntos altos en cada lazo de la cadena de base vamos a estar tejiendo el punto alto el último vamos a tejerlo ahí lo tenemos y aquí tenemos los siete puntos altos sin cadena de base vamos a continuar en el siguiente espacio de puntos altos los siete puntos altos y el último un poquito apretado lo vamos a tejer el último punto alto de los siete aquí vamos a tejer el último el medio punto doble en el espacio de cadena este medio punto doble no lo vamos a cerrar y tomamos una lazada para tejer en el último punto alto de los tres el punto lo sacamos todo el lazo para cerrar la primera vuelta le damos vuelta al tejido y vamos a continuar la vuelta aquí en el siguiente punto vamos a deslizarlo uno dos puntos deslizamos tres puntos deslizamos en el siguiente medio punto medio punto doble en el siguiente tenemos que tener tres puntos ahí los tenemos para terminar tenemos un punto alto un punto alto el último punto alto de los siete y no cerramos este último y el primero de los siete los vamos a cerrar los dos y vamos a continuar dos más dos puntos altos y vamos a tejer aquí tenemos un medio punto doble medio punto medio punto y deslizamos uno dos y cortamos el hilo es fácil y es muy rápido este espacio ahorita lo revisamos a ver qué forma tenemos ahí está derecha la línea así como tejimos este vamos a tejer todas las piezas las mangas y todo voy a unir la parte de la espalda con la parte del frente si sabe unirlo hágalo en la forma que les sea a usted fácil yo tomo la cadena completa de una pieza y la cadena completa del lado contrario y paso por arriba el hilo para tomar un punto nuevo dos hilos y dos hilos un punto nuevo de cada lado no pasó la aguja por donde ya pasó por arriba un punto nuevo toda la cadena completa así vamos a unir el hombro ya que tenemos unidos los hombros vamos a coser los lados aquí tomo el punto de la segunda cadena de la esquina y así como unimos el hombro solamente que aquí tenemos puntos altos y tenemos que ir acomodando línea por línea por eso tenemos 26 vueltas en cada lado porque tienen que ir en el mismo espacio solamente tomar dos hilos uno de cada lado así vamos a ir cosiendo hasta la parte de arriba teniendo las líneas iguales todo va a quedar bien no tome mucho hilo no tome mucho hilo si lo tiene el grueso el estambre nada más que quede bien seguro el punto que está tomando de cada lado así como vamos a unir este lado unimos también el otro así vamos a terminar ok ya teniendo unidos los lados vamos a unir las mangas hasta la parte donde empieza la boca manga hasta aquí la vamos a unir así como vamos a unir los lados igual línea con línea aquí en la segunda cadena de la esquina coloque la aguja para hacer el primer punto y lo anude en el otro lado contrario es fácil tomar un lazo de cada lado y vamos a poner la aguja más adelante en otros dos lazos y así vamos a coser no deje muy suelto la hebra hay que irlo ajustando solamente lo que pida el tejido así vamos a coser que quede línea con línea aquí tengo la manga terminada la vamos a poner al lado derecho ahí la tenemos al lado derecho aquí tengo la costura del hombro al lado revés y la costura de un lado abajo de la boca manga al lado revés es la costura porque el tejido se puede poner en cualquier lado la manga la tenemos al lado derecho la costura está al lado derecho la vamos a poner por abajo la vamos a colocar en el espacio que tenemos aquí ahí está este es el lado derecho y este es el lado revés lo de adentro así es de que cuando estemos uniendo la pieza va a quedar vamos a poner al lado revés la costura aquí tenemos la mitad de la manga de arriba estas dos cadenas es la mitad la tomamos y tomamos la costura del hombro ahí lo tenemos esto es fácil porque tenemos las dos costuras voy a enhebrar la aguja y vamos a iniciar la costura aquí tomo el espacio de la costura que tenemos de las dos piezas aquí no nos vamos a dirigir por las líneas solamente ir colocando el espacio podemos asegurar un poco un lado y otro tomamos los dos hilos como hemos estado uniendo las piezas anteriores sin dejar mucho espacio entre un punto y otro donde tenemos la cadena completa vamos a tomar la cadena completa donde llegamos a los puntos altos ahí no vamos a tener la cadena así vamos a continuar la costura para unir la manga ya tengo todas las costuras cerradas voy a darles una idea para ir ocultando todas las puntas que a veces nos quedan muy cortas como esta que tengo aquí y tengo varias con el gancho delgado si se puede entrelazar las puntas pero es más fácil si tiene una aguja para estambre lo más corta que pueda tener aquí lo que hago es primero coloco la aguja por donde quiero que vaya la hebra ahí está la aguja ahí está la aguja sola después voy a colocar el la punta del hilo en la aguja ahí ya tengo la punta del hilo en la aguja que coloque sola la aguja primero y ya solamente estiro la aguja ahí tenemos ya la hebra por donde teníamos la aguja y ya nada más cortamos lo que haya quedado de sobrante ahí y así voy a hacer todas estas puntas queda mejor y más seguro ok ya tengo todas las costuras ya está todo cerrado tejí medio punto todo alrededor del cuello la parte del frente una sola vuelta y en la parte de abajo medio punto lo hice en cada espacio adentro no lo hice por debajo de la cadena en este espacio esta es la parte de atrás de abajo del suéter aquí lo que hice fue deslice el punto porque si tejía medio punto iba a sobresalir este espacio que rellenamos es la única parte que tenemos aquí y esta parte también delantera deslice el punto no tejí medio punto aquí ya empecé el medio punto todo este espacio en los lados ya tenemos medio punto en la parte del frente esta es la parte del frente aquí está abierto el suéter tejí dos medios puntos en cada vuelta solamente solamente no vamos a tejer donde unen los las vueltas ok dos medios puntos en cada punto alto y aquí en el cuello aquí tengo en la parte de atrás y lo va a hacer exactamente con los mismos puntos que yo tengo aquí tengo el hombro y tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho voy a llegar a la mitad ocho nueve diez once doce trece catorce puntos de la mitad de la espalda al hombro en la parte de atrás porque queda un poco amplio antes de ponerle usted el medio punto y así con estos medios puntos son los mismos que va a poner del hombro a la mitad en el otro lado del cuello va a recoger muy bien el espacio aquí tenemos el cuello de la parte de atrás y aquí son dos puntos ya les mencioné y aquí vamos a ir igual dos puntos hasta llegar al hombro lo que vamos a continuar con esto para terminarlo aquí en la esquina del frente anudé el hilo y empecé el medio punto y aquí lo estoy terminando estoy regresando por la parte de abajo del suéter en la esquina llegué aquí estoy tejiendo el último medio punto y voy a tejer uno más en la esquina deslizo el punto en el primer medio punto voy a tratar de ponerlo ok ahí tengo deslizado el punto vamos a empezar a tejer una vuelta de punto alto esta vuelta la voy a tejer solamente en los lados y el cuello abajo ya no porque ya para mí está bien de largo ya no lo quiero más largo si usted le quedó un poco más corto y lo quiere más largo dele toda la vuelta con el punto alto ok tejí tres cadenas y voy a tejer un punto alto en cada medio punto así vamos a tejer hasta el hombro ok ok aquí inicié el punto alto esta es la vuelta 26 donde empieza a disminuir el cuello aquí tejí dos puntos juntos para que haga la vuelta es todo el cambio que estoy haciendo aquí empieza el cuello la disminución del cuello todo va el punto alto aquí en el hombro está en esta forma aquí tenemos este punto que lo pasé donde unen las dos piezas y así voy a tejer el otro espacio del hombro y toda la vuelta hasta llegar a la esquina de abajo de la parte del frente todo lo demás es un punto alto en cada espacio de medio punto aquí terminé una vuelta de punto alto y me regresé con una segunda vuelta de punto alto un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior aquí donde empieza el cuello tejimos en la vuelta anterior dos puntos altos juntos y tejemos dos puntos altos en cada uno en la segunda vuelta es todo en el cuello ahí está la segunda vuelta este es el hombro aquí tenemos dos puntos altos juntos en un solo espacio cerrados en los dos hombros es lo mismo y en cada inicio del cuello son los puntos altos que les mencioné y ahí ya está todo terminado aquí le coloque un botón lleva solamente un botón usted le puede poner todo lo largo del de la abertura si gusta ponerle botones este mismo punto está abierto para cualquier espacio que le quiera colocar el botón ahí está terminado ahí tengo la manga está preciosa se ve muy bonita aquí tiene la terminación aquí no le tejí ninguna vuelta de medio punto solamente así como lo tejí la pieza y si usted le gusta tejer lo mismo que el suéter medio punto si le quedó corta la manga pero aquí tenemos la parte del frente aquí tenemos la parte de la espalda con el cuello ok ahí lo tiene completo espero que le guste cualquier pregunta aquí estoy con todo gusto no se le olvide compartir el vídeo comentar los espero el próximo vídeo gracias un abrazo